Presidencia pago por encuesta en la que Gustavo Petro no se bajó. Tiene un 50,7 por ciento de apoyo en su gestión. La medición también muestra que el 54 por ciento de la población tiene una imagen positiva del jefe de Estado. La popularidad del presidente Gustavo Petro y la percepción que tiene la población con respecto a su gestión de más de dos años atendido a la baja, según las más recientes encuestas. Según la medición de Mbamer, dada a conocer el 16 de octubre de 2024, apenas el 34 por ciento de las personas encuestadas a nivel nacional respaldan su administración. Sin embargo, estos datos distan de los resultados de la última encuesta contratada por la misma Presidencia de la República llevada a cabo por el Centro Nacional de Consultoría CNC. De acuerdo con la medición, el 50,7 por ciento de los colombianos participantes aprueba la gestión del primer mandatario y el 42,3 por ciento la desaprueba. Además, el 54 por ciento de la población tiene una imagen positiva del jefe de Estado, mientras que el 41,2 por ciento opina todo lo contrario. Estos resultados corresponden en octubre de 2024 y hubo un total de 1,100 personas encuestadas, de las cuales un bajo porcentaje se negó a responder o aseguró no estar segura de dar una contestación a las preguntas. Sin embargo, en otras mediciones, el primer mandatario ha tenido resultados favorables. De acuerdo con el reciente estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Hetzelac, Gustavo Petro es uno de los políticos colombianos con mejor imagen en el país, con un 38,2 por ciento de respaldo.